¡Oh, muy bien! Estoy emocionada de que hayas elegido jugar el reto de Mickey. Bueno, aquí están las reglas. Debes colocar cada personaje con su pareja, encontrando el lugar donde vive. Para hacerlo, usa las flechas de tu control remoto para elegir un lugar y oprime Enter. ¡Diviértete! ¡Adelante! ¡Ayudémosle a Mickey a encontrar a Minnie! ¡Ayudémosle a Mickey! Bien hecho. A ver si apuntamos a la dirección correcta. Bien hecho. Daisy necesita tu ayuda para encontrar a su pareja. Bien hecho. ¡Ayudémosle a Clarice a encontrar a su pareja! ¡Nada se te escapa! ¡Buen trabajo! Bueno, Minnie necesita ayuda para encontrar a su pareja. ¡Uh! ¡Temo que no es lo correcto! ¡Inténtalo otra vez! Bueno, Minnie necesita ayuda para encontrar a su pareja. ¡Bueno, Minnie necesita ayuda para encontrar a su pareja! Bien hecho